Para el inicio de la sesión de preguntas y respuestas, Felipe Galindo, Multimedios. Gracias Emerson. Hola, ¿qué tal Germán? Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Pues bueno, ya debutaste ante tu ex equipo contra San Luis. ¿Cómo te sentiste con el grupo ya dentro de la cancha? ¿Cómo te has sentido en estos días? Y pues parece que este jueves vas a arrancar quizá como titular en una de las opciones que tiene Bustetich al frente al ataque. Hoy, ¿cómo está la responsabilidad en el gol y en hacer las cuestiones que también estaba realizando, por ejemplo, Rodrigo Aguirre, que no va a estar por lesión? ¿Cómo está hoy Germán Berterame para este compromiso? Hola, buen día a todos. La verdad que me sentí muy bien el otro día. Fue un gran inicio. Lo bueno que se dio la victoria. Y la altura ya también me ayudó bastante, así que contento por ese lado. Después, por el otro, yo estoy a la disposición al 100%. Si me toca estar, voy a dar lo mejor. Y si no me toca, apoyar desde el banco. Y bueno, siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí. Y si aparece el gol, sería buenísimo. Pero bueno, lo importante es que venga algo para cualquiera de todo el grupo. En la mano, Jesús Carvajal y después Diego Medina. Gracias. Buenos días, Germán. Jesús Carvajal del Periódico El Norte. Germán, específicamente aquí en Rayados, ¿qué te ha pedido el profe Buse? Si es que vayas a ir mañana de titular. Sobre todo porque vas al lado de un goleador, no un goleador como tú. Sabemos que tú puedes tener otros roles en el frente de ataque. Pero, ¿qué te ha pedido el profe Buse Tich? Específicamente jugando al lado de Funes. Y en cuanto a ti, el venir de un equipo en el que fuiste el referente del gol y quizá a lo mejor ahora pudieras tener otra función, además de esa, cargado a la derecha. ¿Cómo juega para ti eso? Que eres un hombre gole y vas a aportar quizá también en otra función. No, yo creo que, a ver, yo vengo acá a dar lo mejor. En este caso, jugar al lado de un goleador como es el Mesh. Y la verdad que eso me hace levantar a mí también. Me hace potenciar, por decirlo de una forma. Y entonces eso es lo que me hace ayudar a agarrar confianza a mí mismo y tratar de que si hagas un gol él, siempre va a ser bueno para todos. Y si trato de hacer un gol show va a ser bueno para él también, porque esto es un grupo y todos queremos que nos vaya bien a todos. Y después, obviamente, lo que pide Buse es más que nada lo que vengo haciendo. Tanto cuando juegue al lado del Mesh, trate de asociarme con él. Tratar, obviamente, de buscar los goles. Después, tanto cuando juego por afuera, tratar de cumplir el rol defensivo y ofensivo. Pero bueno, eso ya va corriendo partido tras partido, entrenamiento día a día. Y eso es lo que trato también yo de mostrarle cada entrenamiento. Adelante, Diego. Gracias, Germán. ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Armando Medina, de TUDN. ¿Cuál es la sensación dentro del plantel, Germán, con lo que ha sucedido en los últimos días, últimas semanas, con la lesión de Andrada, que se pierde mucho tiempo, Joao, que se pierde todo el torneo, lo que acaba de pasar con Rodrigo Aguirre? ¿Qué sensación tienen ustedes de malestar o de mala suerte o incluso, no sé, de temor de que ahora me pueda tocar a mí porque ha sido muy seguido? Y específicamente la tuya, Germán, que tres refuerzos y dos de ellos ya están lesionados. ¿Eso te presiona un poco más al hoy ser prácticamente el único refuerzo del equipo para la temporada? Obviamente que las bajas es muy sensible para todos. Por eso tratamos de siempre estar apoyándolos el día a día, porque sabemos que sea la lesión que sea, es feo para el grupo, para todos. Es una sensación fea que se siente, pero bueno, yo presión no tengo porque yo voy a hacer lo que vengo haciendo, tanto en el club que estuve como en el que estoy ahora. Presión no la voy a tener. Eso, a ver, el fútbol pasa porque pasa y nosotros tenemos que enfocarnos a salir a ganar y meterse adentro de la cancha y dejar todo. Alejandro Aguirre, de Teo Azteca, y después Jaime Mar. Hagámosle llegar el micrófono. Gracias. Emerson Bertarabe, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca Noreste. Oye, y sobre el partido de mañana, ¿qué te dice el equipo de Querétaro? Un plantel considerado como modesto y más en relación a los rayados, más allá de las ausencias que van a tener ustedes por lesiones. Pero, ¿qué te dice este partido y este rival? No, a ver, nosotros todos los partidos vamos a salir a querer ganar. Obviamente todos los partidos son difíciles. Más allá del rival que tengamos, lo vamos a estar estudiando, por decirlo de una forma. y salir a la cancha a demostrar lo que somos, a potenciar cada uno lo que tenemos, lo que sabemos hacer, y más sabiendo que estamos de visita. Así que iremos allá y trataremos de salir a ganar, que eso es lo que todos queremos. Hagámosle llegar el micrófono, Jaime. ¿Qué tal, Germán? Buenos días. Jaime Mar, Paronce Diario. Preguntarte con respecto a tu convocatoria para el juego de las estrellas contra el MLS, si es un plus, te parece que es una motivación extra para ti. Eres el único representante de rayados, en este caso, refuerzo, y representante de rayados ahora. Y en el fútbol regio solamente vas tú junto con Jesús Angulo de Tigres. ¿Piensas como una motivación este aspecto? O más allá de esto, por lo apretado que está el calendario, si sientes que es sobrecargarte de trabajo físico para lo que resta del turno. Y la verdad, sobre ese sentido, no sabría decirte, porque, como dijiste vos en la primera vez, es una motivación para mí también. Pero bueno, voy a tratar de disfrutarlo al máximo, que es algo que me lo he ganado, por decirlo de una forma. Y eso motiva mucho y motiva para poder seguir triunfando en lo personal. Y bueno, tratar siempre de contagiar a los compañeros para que podamos en algún momento llegar varios. Gracias. Víctor Álvarez, Oscar Gallardo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Germán. Preguntarte un poco acerca de lo que comentaba ayer Luis Hernández, jugador legendario mexicano. En el sentido de la petición de reducción de jugadores extranjeros en el fútbol mexicano, él dice que tal vez sería bueno que se redujera a tres como en antaño, e incluso sugiere que Funes Mori no esté en la selección mexicana para Catar. ¿Qué opinas de esto? Perdón, ¿me puedes repetir igual que no te entendí? Claro, Luis Hernández, jugador legendario de México, manifestaba que sería bueno que hubiera una reducción de extranjeros en el fútbol mexicano y que se llegara a tres jugadores foráneos por equipo como era en antaño y sugiere que Funes Mori no esté en la selección mexicana para Catar. ¿Qué opinas de esto? Y la verdad lo estoy escuchando por vos, pero bueno, ellos sabrán lo que dirán. Nosotros sabemos lo que es el Messi y sabemos todo lo que puede llegar a dar, entonces él seguramente deberá estar tranquilo porque sabe lo que tiene, sabe lo que puede llegar a dar, entonces él no creo que lleva a tener ninguna presión sobre eso. Gracias, Emerson. ¿Qué tal, Germán? Buen día, Óscar Gallardo de ESPN. Ahora que has estado estas semanas en Monterrey, que has conocido el centro de entrenamiento, el estadio, lo que representa jugar para rayados, me gustaría preguntarte si crees que tomaste la decisión correcta de venir a Monterrey, porque estabas entrenando en Europa, había algunas opciones en el viejo continente, si fue la mejor decisión regresar al fútbol mexicano después de lo que hiciste con San Luis. Y si no fuera una decisión correcta no estaría acá, ¿no? Pero sí, es una decisión que la he tomado al 100% y ahora lo único que queda es comprometerme a dejar todo y tratar de dar lo mejor para, ojalá que en algún momento pueda llegar a volver a Europa. Jair Cárdenas, por favor, ¿y alguien más? Última pregunta con Jair. Buen día Germán, Jair Cárdenas para ABC Deportes. En tu presentación te cuestioné más o menos dónde te sentías más cómodo jugando, hablamos de partiendo de la banda derecha, detrás del 9 o como 9 como tal, hoy que ya has estado trabajando con Bucetich, que pintas incluso como uno de los titulares el día de mañana ante Querétaro y con una ausencia de Rodrigo Aguirre, pero también Maximeza, que es un futbolista que parte por la banda derecha, ¿cómo has venido trabajando esta semana, Germán, para desempeñarte con el equipo? A ver, yo vengo trabajando al ritmo de todos mis compañeros, vengo trabajando al máximo. Obviamente después ya depende de Bucetich a donde quiera que vaya yo, tanto sea por adentro o sea por afuera, eso ya corre por el cuerpo técnico. Y como lo dije recién, en el puesto que esté voy a tratar de darle al máximo, tanto ofensivo como defensivo, que eso obviamente es lo que siento que me característica y bueno, trataré de llegar el jueves al máximo y demostrar por qué vine para acá. Muchas gracias a todos los colegas de los medios. Gracias también a Germán Berterame. Dale, gracias a todos. Buenos días.